¡Hey! ¿Qué onda? Pues ya estoy de vuelta después de dos meses. ¿Se acuerdan de mí? Me vuelvo a presentar. Soy Alberto Blanco y hago videos de comida para el YouTube. Nunca les había grabado en la cocina de Guadalajara, ¿verdad? Pues se las presento. Esta es... Van a ver cuándo estoy cocinando. Ayer decidí hacerle a mis sobrinos una lasaña que además es una receta que ya había prometido, me habían pedido. Nina, va por ti. Nina es una de las primeras personas, que aparte le tengo mucho cariño, que empezaron a compartir mi canal y que me empezó a echar porras y échale, y échale, y sigue haciendo videos. Esta, al fin, al fin, estoy haciendo la receta de la lasaña, iba a decir leseña, la lasaña de vegetales. Espero que te guste, Nina, y espero que la hagas, va a empezar. Ayer entonces decidí hacerse a mis sobrinos y dije, chiquillos, ¿cómo a qué hora comen? Ah, pues como a las 2.20. Juro que yo la iba a tener a las 2.27, pero se me ocurrió grabarla, por fin, porque ya varias veces se las he hecho. Y cuando uno graba, cuando uno graba las recetas, tarda un poquito más. A los pobres les dije, ay, ahora sí ya está la tragazón. A las 4 de la tarde. Tardísimo, tardísimo, tardísimo. Pues es una garantía, es una lasaña de vegetales. No viene con una salsa roja, es con la pura bechamel, que yo mezclo con queso. Pero bueno, eso ya lo van a ver durante el proceso de cómo preparo este platillo. Y nada, que vamos a verlo. Y empezamos con la parte más práctica, que para mí es el relleno, porque lo podemos hacer desde un día antes o con la anticipación que ustedes quieran. Me gusta a mí, bueno, mezclar las verduras, que son de mis sabores favoritos para esta lasaña. Y empiezo por cebolla y ajo. No voy a dejar que se me quemen, solamente quiero que impregnen el aceite para poder agregar mi zanahoria. La zanahoria la batimos por un ratito, algún minuto, dos minutitos, no queremos que se deshaga. Pero ya cuando queremos que agarra los sabores, que ya un poquito se suavizó, agregamos los demás ingredientes. Y en este caso, pues yo agregué pimientos de tres colores. Cada que yo voy agregando un ingrediente, me gusta cuidar la sal, ir probando, y la pimienta también, porque cada que agregamos un ingrediente, avientan agüita, se deshidratan y cambian un poquito los sabores. Entonces, hay que estar atentos a eso. Ahora sí, bueno, ya que les di una batida por acá, agrego un ingrediente antes del último, y es calabacita. A mí me gusta agregar una calabacita grande, tampoco mucha, mucha no. O sea, no es algo que aporte así como que tantísimo sabor por sí mismo, pero se me hace una buena mezcla con los demás vegetales. Lo cubrimos para que no se escape el vapor y dejamos que se cocine en sus jugos deliciosos. Y como les decía, en todo momento yo estoy viendo que estén bien de sabores de sal y de pimienta, y nunca es tarde para estarlos probando. Ahora sí, yo lo que hice, tengo una, o sea, el ingrediente estrella, es la, ¿cómo se llama el que come Popeye? Las espinacas, las espinacas, compré de las congeladas. Lo que hice fue descongelarlas, las dejé afuera un par de horas sobre mi mesa. Pero ustedes lo pueden descongelar, si deciden irse por las congeladas, lo pueden descongelar en el microondas, solamente hay que aplastarlo cuando esté descongelado, para que suelte todo el líquido que cuando los agreguemos acá no se nos haga una sopa. Y ahora sí, los integramos muy bien, salpimentamos, ya saben, cubrimos, y esta cosa está lista después de unos minutos, que no se les deshagan. Y el siguiente paso, esto sí es el día del evento, el día que vamos a hacer esta lasaña, preparamos una salsa bechamel. Yo tengo aquí 120 gramos de mantequilla. Ya me empezó a hervir un poquito ahorita, bajo la temperatura, y a estos 120 gramos de mantequilla yo agrego 120 gramos de harina. Esta es harina estándar, harina de trigo, la que encontramos en el súper. Empezamos a batir. Acá yo debería estar usando un batidor globo, pero por el momento sufrió alguna avería y no lo puedo usar. Entonces me ayudo de una cuchara. Tengo que integrarlo, me hirvió un poquito, entonces les digo, baje un poquito la temperatura, para que no se me vaya a quemar la mantequilla. Y durante un minuto esta cosa va a quedar, van a ver ahorita, como una pasta. Es lo que queremos lograr. Que la mantequilla no sepa cruda, perdón, la harina, y que se impregne el sabor de la mantequilla, que hagan una pasta homogénea, que no tenga grumos. Por eso es que durante un minuto estamos batiendo. Esta cosa tiene que quedar suavecita. Después de esto nosotros vamos a agregar un litro. Un litro de leche que tengo caliente. Esta leche no está fría, esta leche la puse sobre la estufa. No la dejé hervir, pero a punto de hervir. Como no tengo el batidor globo acá para integrar, para que no se me vayan a hacer grumos, como para empezar a deshacerlo si se me quisieran hacer, yo me estoy ayudando de un tenedor. Este paso no es necesario si ustedes tienen un batidor de globo. Ahora sí, ya agarro mi cuchara, según yo ya no hay grumos acá, y empiezo a batir. Batimos y batimos. Esto nos va a tomar como 4 o 5 minutos, a veces hasta 6. Depende, es una temperatura media. No queremos que esté hirviendo, porque luego se nos puede quemar la parte de abajo. Se nos hacen unos grumitos y se nos queman, y ese sabor no nos va a gustar. Poco a poco ustedes van a ir viendo que esta cosa espesa. Luego salpimentamos. También a mí me gusta agregar pura pimienta. Por ahí vieron una hoja de laurel. Yo no le pongo esta, ¿cómo se llama? La nuez moscada, porque no encontré una que fuera entera que yo pudiera rayar en el momento. Cuando tenemos una nuez moscada que ya viene molida, ese sabor a mí la verdad no me gusta. Es una de las especias que en su momento me gusta a mí rayar. Y ahora sí, vean qué espeso quedó después de 5 minutos aproximadamente. Y lo que yo hago después de esto es agregar más o menos 350 gramos de queso. Este es un queso mozzarella, que ustedes si van a agregar un queso vegano, uno que tenga alto contenido de aceite, no se preocupen, no pasa nada. Esto es una cosa que tiene que derretir. Entonces necesitamos, si es un queso vegano, que se haga unos quesos de papa con litros y litros de aceite. Y bueno, batimos un poquito, se va a derretir. Ustedes lo pueden omitir, porque lo pueden hacer al momento de armar la lasaña, ir agregando queso, pero pues yo soy flojo y me gusta tenerlo así de práctico. Vean. Y pues ya para armar nuestra lasaña, empezamos por tallar un poquito, un cuadrito aquí de mantequilla en nuestro refractario, para que no se vaya a pegar. A veces ni es necesario, pero por si las moscas, lo vamos a hacer. Empezamos en el fondo a agregar nuestra salsa, que mezclamos con queso. Y ahora sí, ponemos nuestras láminas para la lasaña. Yo nunca las he cocido. He visto que en algunos lugares las pueden acocer o las hidratan en agua fría. Yo no sé si cambia el sabor o algo, pero a mí me ha funcionado así siempre. Y yo les diría que así lo hagan. Así es como yo se los recomiendo. No es necesario, porque estamos agregando una salsa, que es un líquido que va a absorber esta pasta, y además es un líquido con sabor. Entonces ponemos acá arriba, miren, este cuchillito como que no me hallé, ahorita lo cambio. Empezamos a cubrir toda nuestra cama de pasta, y ahora sí, ponemos el relleno. Entonces tenemos, para recordar, abajo tenemos la salsa, luego tenemos la pasta, y luego salsa. No podemos poner la pasta directa, porque no se nos va a hidratar. Así muy rico. Después de que pusimos el relleno, así como la cantidad que nosotros queramos, ponemos unos pequeños, levantamos un poquito de la misma salsa, y volvemos a hacer el paso igual, ahora ya sin poner una base de salsa hasta abajo. Ponemos nuestra salsa encima de la pasta, nuestro relleno, esto es una cosa que en automático, no es como repetir y repetir y repetir, hasta que se te acaben los ingredientes. Cuando nosotros llegamos al final, o pueden dejarlo con relleno, o simplemente cubrir las laminitas de pasta, con la salsa bechamel, queso, cubrimos con aluminio, ahí le pusimos queso porque queremos gratinar. Entonces, tenemos que cubrir con aluminio, para llevar a 180 grados, al horno, y que no se le escapen sus jugos. Después de que pasaron como 40 minutos, retiramos el aluminio, volvemos a cerrar el horno, para que se gratine, y ¡tarán! Esta cosa está deliciosa. Tenemos que esperarnos más o menos 30 minutos, para empezar a cortarla, porque si no se nos va a deshacer. Como pueden ver aquí, ya yo dejé pasar 20 minutos, porque mis sobrinos ya morían de hambre, y vean, no se deshace, no se despedaza, es una pasta media seca, a mí no me gusta que cuando la saca, se escurra el queso, pero si a ustedes les gusta que se escurra el queso, pues tan fácil, como ponerle un chingo de queso. Pero está deliciosa, sí, de verdad se las recomiendo, y disfrútenla, que la hagan, y esto fue toda la preparación, fácil. Lo único difícil de preparar esta lasaña, es esperarnos, esa media hora, a que se enfríe, para poder cortarla, y no se nos despedace. Porque ya tenemos el olor en la cocina, de que ya salió del horno, que ya se gratinó el queso, ay, se me vuelve a antojar, y eso que le hice ayer. Y bueno, ya, esta es la única parte difícil, lo demás, súper sencillo, ustedes pueden hacer el guisadito, o sea, el relleno, un día antes, dos días antes, tres días antes, incluso de comida que les vaya sobrando, si ustedes quieren, es buena idea, nunca lo he hecho, pero podría ser. Háganla, prepárenla, yo creo que yo ya los voy a ver, como hasta, con suerte en enero, definitivamente en diciembre, ya no voy a hacer video, porque me voy a dedicar, a engordar más, así, pero bien delicioso, me voy a ir con la familia, estuve ausente, por otras cosillas, por huevón, prácticamente, pero espero, porque yo siempre hago la cena navideña, no creo que me quiera tardar, por andar poniendo cámara, y andar haciendo, que las cosas se vean bonitas, en las barras, y todo en la estufa, porque los tamales, que voy a hacer, los terminaría dando, como a las dos de la mañana, y eso no va a ser justo, con mi familia, y bueno, yo espero que se la pasen bien, les mando abrazos grandes, mil gracias a todo mundo, que me sigue, que me comenta, que comparten mis recetas, ya les iba a decir, compartan, a veces si les decía, pero si ustedes quieren hacerlo, adelante, si es que les gustó, si no les gustó, pues también compártanla, no pasa nada, mil gracias, de verdad, un abrazo, muy muy fuerte, con muchísimo cariño, pásenla bien, con sus amigos, con su familia, o solos, yo esta vez, no voy a estar solo, voy a estar con mi familia, y ya, me voy a, me voy a patzingar, así que seguramente, el video que les haga en enero, voy a hablar bien chistoso, porque siempre se me pegan los, si me voy a patzingar, recuerdo mis raíces, y digo, ay que bonito, hablo nueva, y empiezo a hablar bien chistoso, cantadito, y así como han escuchado, en algunos de los videos, y bueno, nos vemos, felices fiestas, feliz año, feliz todo, se les quiere mucho de este lado, de verdad, hagan la lasaña, disfrútenla, compartan, adiós. 下 ca hoàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà